Cada vez más rap y se nos da, yeah, más fácil Debe ser que tú tienes algo que encontrar no es tan fácil Pero eso es que quiero más, yeah, yeah Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz Me encanta presumirte, tu amor me compromete Sotilla pa' que respeten, yeah, yeah Vale más que mis billetes y que mi voz lo interprete, yeah, yeah VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti, orgulloso diciendo tú eres mía Tú lo sabes, baby, baby, yeah Cuando tú me llenas cuerpo besos, esas sensaciones tú no las ves Pero que me llenas con exceso más, 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 más Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz Me encanta presumirte A mí me encanta presumirte, baby, con tus mis amigas Fía, fíjame, no me importa lo que digan No hay que decidir cuándo de esos ojos será pa' ti Ya, cuando es más cerita, que ya no te muedo Seamos los locos en este mundo de cuerdo Soy tu favorita, estamos de acuerdo Tú tienes derecha mientras que yo soy Yo soy tu favorita, que ya no te muedo